Le venimos a preguntar algo, mire, todos casi, solo Juan que más o menos sabe, pero todos los hombres han fallado en esto. Usted, para qué, bueno, Casey, no, pero a la Casey, la toalla sanitaria, hay con alas y sin alas, las con alas, cómo se imagina usted que las usamos, cómo las ponemos, para qué ocupan las alas, para qué se utilizan las alas. Las alas son para, ahí trae el pegamento para pegarla del calzón. Va, el diablo, 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 más o menos, vos como a ti, apetejate para acá porque no te ves negro ahí. ¿Cómo crees que se usan las alas sanitarias que traen alas? Las alas, yo me imagino que se pega a la piel para que no se reen. Usted, papi. Van pegadas en la piel y siendo como, se de gran alivio. Paterna, sapo. Julio, Julio no sabe nada. Así en la parte de atrás del calzón, cuando van a mear, solo él lo baja, ahí va la toallita. ¿Ah, qué más? Ah, ah, al chele, al chele. Cuando se lo levantan, queda otra vez protegiendo la paleta. Y son así tremendas para usar. Las de noche, por las de noche. Depende. ¿Por qué la usamos en el día? No, las de noche, las de noche son porque son más alas. Ajá. Nos protegen más. Cuando estás acostada, se te mueves para atrás. Y te mueves vos para un lado, y te mueves para el otro. Entonces, eso es usted. ¿Y por qué no ocupan pamper, pues? Ah, que sí. Yo le dije aquel día a la Wendy que andaba manchando que se usó en pamper. Pero no es lo mismo. Yo todavía le voy a gustar. Vamos a preguntarle a Armando al chele. Ay, ya está bien. Ya está bien. Yo también, yo también, yo también, yo también, yo también, yo también. ¿Aaron? No, ahorita hay hielo. Armando. Va, va. Casey. ¿Qué pasa? Bye. Va, mira, están las toallitas sanitarias, con alas y sin alas. ¿Cómo crees que se ponen las toallas que traen alas? ¿Cuál es la función de las alas, dices? Ah, o sea, ¿dónde se van? ¿Pero cómo se ponen? No, 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 no. ¿En dónde van puestas, más o menos? Ah, sí. Ah, sí. ¿De qué? ¿De qué? ¿De qué? ¿De qué? ¿De qué? Ah, chale. Chale. Ah, no, Julio, o este, este, Julio, ahorita, ché. Julio. Dice, ché. Va. Mira, están las toallas sanitarias, con alas y sin alas. Las que traen alas, ¿cómo crees que se usan? ¿Cómo se ponen? ¿Las que tienen alas? Ajá. ¿Y las que no tienen alas? No, las que tienen alas, ¿cómo crees que se usan? ¿A esta la topa? Sí, pero solo de esas, solo de esas. ¿Las que tienen alas? Las que tienen alas, no sé, quizás cuando vas de viaje y vas vas a ir en camiones. Ah, pues de esas tienes que llevarlo. ¿Cómo se utilizan? ¿Cómo se utilizan? ¿Cómo se ponen? Ajá. ¿Las mujeres, cómo se...? ¿Las mujeres, cómo no los ponemos? ¿Dónde crees que se ponen alas? Ah, las alas van como pegadas en el calcio. ¿A dónde? ¡Chel! 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 La Angie le va a preguntar. Ajá, la Angie le va a preguntar. Preguntale, pues. Chel, vaya, hay este... toallitas femeninas, ¿va? ¿Usted cómo cree que se ponen las toallitas femeninas, las que van con alas y las que van sin alas? Las que van con alas y las que van sin alas. ¿Las con alas, cómo se ponen? Yo digo que las que van con alas y las alas van pegadas en el calcio. Ajá. ¡Chel! 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 Falta... Lulo, Lulo. Lulo, Lulo. Lulo, Lulo. Mira, el tampón, ¿cómo crees que se usa? Ah, el tampón. A ver, vos. Veas que yo he escuchado como lo de los tampons, pero... No sé, vos. ¿Cómo ya le preguntamos? Adiviné. Le preguntaron a papi. Solo un montón de cosas, paterna. El tapón, ¿cómo crees que nos lo ponemos? ¿Han escuchado? El tapón. Tampón. Tampón. Ah, el tampón. Tampón. Es que yo no soy mujer, vos. El tampón yo me imagino que va metido. Pero es que con un sopa lo han de meter así. Y trae una pita para que no se le pase para adentro. Por cualquier cosa vos lo dejala. Eso me imagino yo. Una vez la lejana, uno deja una maletín, vos. Y yo estoy enviado a sacármelo. Pero limpio. Pero limpio. No sé para qué andas llevando esto. Yo no sé qué día, vos. Ay, no. Yo ahorita maquinándome decirle algo. Wendy. Yo ahorita maquinándome decirle algo a las mujeres que usamos nosotros. Los hombres pues no usamos nada. Galán, fíjense que eso es bien chivo. Pero porque no se imaginan andar como cuando vos ya andas como en las últimas. Allá de eso, vos sentís como que te escaldas la... Sí, ya sentís desesperante andar con eso. No, no, no. Eva tuvo la cuca de todo eso. No nos ocupemos. Por pecar. Eva. Pero porque le siguió el pecado. Le siguió el pecado al hombre. No. Si, porque él le siguió el pecado. Si él no lo hubiera hecho. Y ahorita viviéramos chuloncitos todos sin nada de ropa. Es que la que hizo pecar fue Eva. Ella fue la que pecó primero. Es que las mujeres siempre son... Ellas son las que hacen pecar al hombre. Sí, las mujeres pecan siempre. Yo no peco. Pero yo no hago pecar a nadie. Solo las mujeres pecan. Los hombres no. Le duela. Aquí le duela. Él no quería. Solo con la mirada peca. Él no quería. Pero Eva lo permitió. Nosotras las mujeres ni para mí. No, ni cuenta. No damos de nada. Sí, porque nosotros no estamos así. O sea que si yo le hago aquí... Es pecar. Sí, porque... Digamos que yo estuviera así de espalda. Pero vos me estás viendo así con tus ojos. Ya estás pecando. Es que no es morbo. Es que no es morbo. O por ejemplo, va. O por ejemplo, va. O por ejemplo, va. El diablo tiene su novia, digamos, va. Bueno, no están casados ni nada, va. Pero que sí que estuvieran casados, va. Y el diablo viene y ve a otra... A una mujer con otra... O sea, la esposa de otra persona. Es como que él ya está... Ya está ahí. Y ya está pegando. Qué diferencia, vaya. Por lo menos... Viene la nadie bien vestidita, vaya. Ella es bien vestidita. Yo la veo, va. Yo te digo... Qué bonita la mujer. Ah, pero eso... De admirarla. De admirarla, ajá. Pero la mujer... Muchas... Muchas... Pero fíjese que... No, espérate. Pero fíjese pey que uno... Es cuando un hombre está en este pueblo, va. Pero pey, fíjese que uno... Pero uno... Pero uno... La mujer también ve como que... Como le explico... Como que es hecha de ver cuando es... O sea... Coqueteo... Morbo... Ajá. Ajá. La mujer... Hay que ser también... Es honesto. Ajá. Yo también soy... El día que vimos... El muchacho que... La mayoría se viviendo rapidito. Ajá. Ajá. Yo andaba con el dolor. Eso es lo malo que nos acepta. Eso es lo malo que nos acepta. Eso es lo malo que nos acepta. Pero ese día... Ese día que me estaba muriendo. La mayoría piensa... La ilusión de las mujeres... Son hombres así. Llegando ahí... Para las mujeres... Para las mujeres ese es el hombre perfecto. Entonces... Para mí... El niño está dando mal... Gordito. Precioso, dígale. No gordito... Pero... Las mujeres tenemos... Ah, mira. Aquí no los tapones. Sí, porque... Tampón. ¿Y eso? Ay, no. ¿Bobalina aún? ¿Cómo se llama? No me gusta. No los desperdicies todos. No los desperdicies. No, es que esto es así. Así va esto, bebé. Ay, no. ¿Y esto cómo es? Esto se hace así, bebé. Es para chuparlo. Es para chuparlo. No, así es, bebé. Así es, bebé. Te lo desperdiciaron. Así es, bebé. ¿Cómo? Es menta. Yo para mí que así es, miren, bebé. Se pone así y de ahí lo reempujan acá, bebé. Así es, bebé. Así es, bebé. Esta clase, bebé. Yo nunca... Y esto es para el que... Ah, para cuando se lo veren. Es más... ¿Está que si va? Regálame uno. ¡Soy sellada! ¡Mira! 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 De ahí que queda. De ahí que queda el tampón adentro, me imagino. Y ya sacan el voladito a este verde, bebé. ¿Cómo lo vas a sacar? ¿Cómo lo vas a sacar? ¿Qué verde se saca? Ajá. De ahí ya queda el tampón adentro y de ahí ya anda. Y de ahí ya anda. Y no, allí lo expliqué, porque solo... No, medio los abren así de ahí. Y de ahí lo alas así, bebé. Vamos a empujarlo, va para adentro del tampón. Dice la Camila que sabe funcionar en el bollín. No, ayúdete. Ah, la carne anda así. Ay, también vamos acá atrás. Ay, no, esto es feo. ¡Ah, no! Me equivoco. ¡Ey! Me equivoco, Ñipe. ¿Por qué? No es así. Estos los usan para ir a los bailes con mucho sonido. Porque no se explotan los timpanos. Ajá. ¿Cuánto como? Ah, la carne, pues aquel día fue y no llevó. Sulta. Y la niña se quiere poner uno ahorita, que se va a poner. Sí, la carne anda así. La carne anda así. Si no pasa nada. Es suficiente. Y todo esto de meten las mujeres. ¿Y todo eso se aguanta todo el día o tienes que cambiarte? Ajá. ¿Cuánto crees que se siente? No, 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 no. Oye, oye, ¿cuánto crees que se siente? No, no, no. Depende de cómo anden de la mes... Oye, cómo se siente. Sí que se pone cuando uno va a piscina, y cuando anda así, ahí no quiere... ¿Cómo fue? La mesa está así. Es como lo siente. Si lo siente más cómodo que una toallita, poder usar el tampón. La ve, y yo me imaginaba que solo cura el dolor así de allí. no han visto platicando de yo no así sale yo sinceramente nunca había yo soy mujer y yo nunca había ocupado una cosa de esta nunca ha gustado y yo a mí me decía para cuando vaya así que no sé que yo no la suerte que me está diciendo la de y si como así va enfocarme la negra la carne y que no iba a meter anda sorda no le oigo por eso usted tiene una flor ve vaya ya se reventó si a usted le dieron la oportunidad de que usted el ritmo yo digo una bachata y con quien le gustaría bailarla ah con la que me toque con la que le toque usted le va a estar si es con mamacati mejor va no venga Lipe ajá con interrupción ajá fíjate que yo me siento afligido ahorita por qué ah por qué porque yo veo que todo bien sereno yo me siento bien feliz bien no te preocupes porque nunca nos ponemos en algo no y que de que rato de que rato supuestamente paramos porque íbamos a ir a comer supuestamente no hay tortilla supuestamente es que dijo calma que me va a hacer primero la rifa y después comer para allá cuando ya tengas confianza y toda la cosa de los bailes va a irte a hablar